esto es horrible pero esto es hermoso menciona bn periodismo y tengo un 20% de descuento en dental house está ubicado en el subsuelo del csn amigos y amigas los memes son esas imágenes o que te pasas entre panas para morirte de la risa mientras horas por dentro por la realidad hay algunos muy famosos en el ecuador por ejemplo yo necesito amor comprensión y ternura los memes son esos recursos audiovisuales que utilizas para reírte de personas extrañas haciendo cosas extrañas pero aquí la pregunta de cajón es acaso las personas pueden convertirse en meme de hecho tuvimos un presidente que era más meme que persona siempre pienso en la posibilidad cuántica perdóname que toque el tema mi esposa no suele ser muy amigo de que trate los de que trate los temas cuánticos desde el gobierno pero si ahí existe una tesis de la simetría del tiempo invertido yo soy un señor salón y gimnasio al aire libre juegos infantiles además de terrazas facilidades facilidades y terrazas para los enamorados para que los niños y jóvenes puedan hacer el amor los niños el amor a los demás no cállate come mierda cállate en este programa te hablaremos de dos candidatos a asambleístas que son más memes que políticos y no siempre son graciosos así que bienvenidos a este programa titulado ecuador políticos y memes número 1 tito tomala cuando hablamos de memes podemos mencionar a los buenos a los malos ya los legendarios el doctor tito tomala está entre esos que no se te borran de la mente fácilmente es decir pertenece al grupo de los memes legendarios y por qué por esta obra de arte por este fallazo de la información un hombre de bien soy frontal frago en la lucha no soy un hombre de izquierda revolucionaria lo que pasa es que te topaste con la piel en tu zapato pues como gavilanes yo no te tengo miedo ya te digo las amenazas y me engordan y me inflatecen atentos que ahora viene un momento épico mire mire doctor como me lo quieres hablar conmigo yo soy parte de este espacio ser periodista usted es bailarina lo dijo lo dijo a ver a ver a ver a mi me perdon a mi a mi usted me va respetando soy bailarina pero usted me respeta en mi entonces conmigo no tenes me ha venido el día de hoy hablamos de tito tomala porque será candidato a legislativo por la provincia de santa helena en la alianza claro que se puede tito tomala a la asamblea claro que se puede a esta candidatura podríamos debatirle absolutamente todo desde que sea zapatero a sus zapatos y se dedique a la medicina y no a la política hasta que no sea una bailarina porque antes apoyaba al machi todos esos que van a votar por lazo usted se calla que usted es bailarina el apoyo es a la lista 1 de Arauz Rabascal la lista de triunfo a buena hora a buena hora que triunfa la revolución ciudadana porque cada vez cada vez señor presidente ahora con este triunfo de esta consulta mis pacientes y mi comunidad que me responda verdad vamos a poder parar estas fechorías y ahora se lanza con Yaco este doctor es muy memeable sin embargo no todo es risas lo más cuestionable de su candidatura y de su presencia en el ecuador de hecho es una denuncia que tiene en chile escuchen bien este meme andante fue acusado de homicidio luego de que en el 2019 presuntamente le provocó la muerte a cintia venegas en una clínica estética probablemente el rostro de este candidato a parlamentario en ecuador el doctor tito tomalá no le resulte conocido pero en chile hay una familia que jamás podrá olvidar su cara ni su nombre fue el cirujano que le realizó una operación estética a cintia venegas en 2019 horas después de la intervención ella falleció la cintia estaba ansiosa de verse más linda quería verse linda quería sentirse bien el 26 de enero de ese mismo año cintia no despertó después de una cirugía y dos semanas después del 8 de febrero falleció por una encefalopatía me dio impotencia rabia porque está viviendo la vida normal como nada nosotros acá aún es espera de la justicia y con pena rabia porque él vive como si nada como que no pasó nada acá en chile según el medio chv noticias la fiscalía de chile aún investiga el caso pero tomalá aún no ha sido vinculado por el delito de homicidio pero ojo que esto no es lo único si ustedes van a la página de procesos del consejo de la judicatura podrán encontrar ocho procesos en contra del doctor injuria alimentos lesiones por accidentes de tránsito daño moral haberes de indemnizaciones laborales y un largo etcétera incluso en el 2011 ya fue acusado de mala práctica médica en una clínica que tuvo que cerrar la tiene dura doctor sí sí está dura está dura pero para que vean que no todas las personas por ser memes son graciosas en la vida real dirija la palabra como te atreves idiota yo pertenezco a esta zona la reportera tú eres tiktoker número 2 lucio gutiérrez después de que le parezca hasta rarísimo perder en las elecciones presidenciales del 2021 el coronel probará suerte de nuevo en las urnas pero esta vez irá como candidato a la asamblea nacional el expresidente de la república intentará llegar al legislativo por su partido histórico sociedad patriótica la 3 pero aquí un detalle no menores que apoyará a la candidatura de yantopic en las elecciones presidenciales cuáles son las similitudes o por qué apoyamos a yantopic primero porque creemos que es la mejor alternativa que es la mejor opción que es el candidato augustaider que es el candidato nuevo que es el candidato joven que es el candidato empresario que es el candidato que va a captar las aspiraciones mayoritarias del pueblo ecuatoriano y luego pues nos reunimos analizamos profundamente teníamos algunas dudas por ejemplo se decía que yantopic es mercenario conversé con él él demostró hasta la saciedad que él no ha luchado por dinero que él fue a ucrania que fue a combatir en angola por principios por por valores pero apoyar a un candidato con el que uno no concuerda no está mal lucio gutiérrez puede ser un meme chistoso por numerosas razones como por ejemplo caer desde una tarima de forma poética mientras hablaba de la oligarquía o sus inicios en redes sociales cuando nos divertía en plena pandemia compartiendo sus rutinas de ejercicio o usando una bazooka que esperemos no sea real a los políticos corruptos cadena perpetua ya que se baja de la violeta fuego contigo eres un enfermo amigo pero también pudo convertirse en un pésimo meme por declaraciones como estas diferir con esto pero la policía no ha sido mala solo desde correa es decir tenemos casos atrás los restrepo y cuantos otros es decir no es que es una cuestión moderna la policía ha tenido históricamente sus problemas no pero se han agravado con esta situación de que ya no hay una selección más estricta como había antes ahora son muy permisivos dan puntaje porque uno tiene pues ciertas inclinaciones ya no es como antes yo yo soy muy respetuoso muy tolerante de la de la como se llama pues de la inclinación sexual de cada persona pero para ciertas instituciones hay que ser un poquito más estricto y no y no se puede ser permisivo con cierta lo que yo estoy entendiendo es que una persona homosexual no debería ser policía eso es lo que está diciendo usted no debería estar en estas instituciones uniformadas porque obviamente no es lo más conveniente que te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo después de su clara homofobia lucio la máquina rectificadora habló y obviamente rectificó sus declaraciones dijo que a ver a ver que él no es homofóbico que no le mal entienda la de la pistolita y en este punto yo me hago la pregunta es un luchador y un ganador desde muy jovencito siempre se esforzó por ser el mejor fue el mejor alumno de la escuela colegio el mejor graduado esa pregunta no cállese señora vayas a la mierda que casos de corrupción hubo en el gobierno de lucio gutiérrez acá un recorderis para los incautos que creen que lucio gutiérrez solamente es lo que sale ahora en tiktok uno de los casos más emblemáticos que hablaremos hoy es la pichicorte en diciembre del 2004 en una sesión extraordinaria del congreso 28 magistrados de la corte suprema de justicia fueron destituidos luego el congreso en una movida bastante extraña escogió a nuevos magistrados pero no hubo ni examen para los nuevos ramón rodríguez del que debía presidir la corte en ese momento mencionó que estaba ahí gracias a la gentil propuesta e invitación del presidente es decir de lucio luego rodríguez no se posesionó porque soltó mucho la boca y llegó y llegó el famoso pitch y como presidente fue elegido guillermo castro dager amigo personal de abdala bucarán para muchos la conformación de este organismo era inconstitucional tanto los ministros como los jueces deberán ser respetados en sus jerarquías los favores políticos comenzaron a pagarse y una vez establecida la corte como por arte de magia declararon nulidad en los procesos en contra del ex presidente abdala bucarán y si luego buscará volvió y al parecer una versión llena de esteroides mentales que ha ganado ocho años que ya está loco que está acabado miren me tengo bonito maduro más sereno más responsable más tranquilo pero más loco para romperle el alma a la oligarcia ecuatoriana carajo quiero morirme me encantaría morirme ahora mismo pero más allá de adalá lucio que tiene que ver pues te vas a preguntar pues gutiérrez fue el que convocó a esta sesión extraordinaria en el 2004 donde destituyeron a los magistrados y un datito de color así mínimo es que sociedad patriótica tenía mayoría en el congreso y quería desterrar a los social cristianos a como del lugar de toda institución eso sí poniendo a sus panas de sociedad patriótica y bueno al final después de la caída de lucio gutiérrez los destituidos fueron a la corte interamericana de derechos humanos y lograron que ecuador pague 600 mil dólares a cada uno de los magistrados destituidos y ahora te pregunto en serio con lucio estábamos mejor presidente coronel lucio gutiérrez buen varón siempre dando la cara desde el periodismo nos resta decir que a veces los memes nos hacen revolcar de la risa pero cuando conocemos su trasfondo podemos revolcarnos de las giras por eso estos ejercicios de memoria son necesarios para no creer que porque alguien nos haga reír en un vídeo es buena persona o buen candidato para manejar las riendas de un país y el llamado que les hago a todos ustedes es que pensemos y no olvidemos tan fácil te digo que trabajo en el programa de pene periodismo mira los créditos los amigos son amigos para siempre y por siempre en las buenas y en las malas siempre estaré a tu lado nunca te abandonaré porque así los amigos son 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 amigos para siempre y por siempre en las buenas y en las malas siempre estaré a tu lado nunca te abandonaré porque así los amigos son porque así ahí está mi nombre miren bart simpson señoras y señores muchas gracias que te lleve el diablo que te lleve el diablo y